Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos listos para arrancar el DEPA y como ustedes lo saben, aquí somos muy... Bueno, nos interesa el tema legal, el tema de las leyes y tenemos a nuestro licenciado abogado de cabecera que ya está aquí. Así es que los invito a que le pasen. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, entre ellas las letras chiquitas en los contratos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el DEPA. Mi nombre es Toño U. Adelante. En tu DEPA de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. DEPA de soltero con su anfitrión Toño U. Ya estamos ahora sí después de esta sabrosa musiquita. Licenciado Eduardo Macías, qué rico vinito se trajo usted. ¡Hasta que cortó una flor de su jardín! ¡Qué chulada! Así soy yo. ¡Ay! No, pues qué padre, este... No me habías dado la oportunidad. No, no, pues este... ¿Quieres que lo descorchemos ahorita o...? Ya, ya, ya. ¿Cómo va? Perfecto. Es más, lo abrimos. Abrimos, esperamos a que se oxigene. Como se dice. Aprendí en los programas de los sábados. ¿Y quién lo va a degustar? Este... ¡Tú! Yo no soy, yo soy malísimo, así es que tú me dices. Ya está. Me parece bien. Licenciado, ¿cómo te ha ido? Me ha ido bien, gracias. Con esos calores feísimos. No tengo de otra. Tolera, ni modo. Yo sí, me encuero. Bueno, sí, en casa. No, yo ando en la bici, bichi. Vámonos, enseñando pompa. No, no es cierto. Oiga, el licenciado y el doctor te iba a decir. Pues, sí es cierto, ¿no? El mexicano, el mexicano, nunca leemos las instrucciones. Nunca leemos las instrucciones. ¿No? Sacamos todo y... Ahorita lo armo, tatata. Me sobraron tornillos. Lea las instrucciones, señor. Obviamente, nunca leemos las letras chiquitas de los contratos. Así es. Y firmamos contratos con los del teléfono, con los de... con un montón de gente. Así es. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. ¿Qué viene en las letras chiquitas? Hay veces que yo creo que... Yo, la verdad, pocas veces lo leo. De vez más, creo que nunca lo he leído. Y digo, ni dice nada. No lo entiendo. No, es que sí dice algo importante. Fíjate que, lamentablemente, las letras chiquitas manejan quizá las partes más... Perdón, las partes más importantes del contrato. ¿Pero por qué lo hacen así en letras chiquitas? ¿Qué gandalla situación? Por eso, precisamente. Porque conocen... O los usos y costumbres. Es endémico de la población mexicana no leer. Y yo no digo eso, no solo leer la letra chiquita, es no leer. Ah, sí, bueno. De entrada. Eso te da como consecuencia que asumas que todo está bien. Y por ahí luego ya salen en las redes sociales, no asumas. No des por hecho nada. Sí. Entonces, hay que leer. Fíjate que en esas letras chiquitas a veces vienen las restricciones, los límites, las causas de cancelación, las causas de rescisión. ¿Cómo te van a responder en el caso de que ellos incumplan o haya una falla en el contrato? Y son circunstancias a veces que si te pusieras a leer, posiblemente no firmabas el contrato. ¿Cómo las leemos? Porque sí, o sea, son demasiado chiquitas. Y para alguien que ya está llegando, o que ya estamos bien acomodados en el cuarto piso, la visión ya te cansa, ya estás cansado. Entonces ya no puedes leerlo así, ¿no? A lo mejor un chavo de 20 años, claro, lo ve y perfecto. Pero, ¿lupa o qué? Pues sí, con la lupa y con la que te espere lo necesario la persona que te está dando a firmar el documento, ¿no? ¿Ustedes así le hacen, licenciado? La mayoría de veces sí, y te voy a decir, un ejemplo es, cuando tú vas a una notaría, que las letras son un poquito más grandes en una escritura, en algún contrato, ellos te entregan media hora, 40 minutos o la hora que tardes leyendo y te tienen que solucionar las dudas. Ok, bueno, pero ahí estás, imagínate en el mostrador del señor este que vende los celulares. Y que dejó a Televisa y a TV Azteca sin Olímpicos. Sin aire acondicionado. Ajá, sin aire acondicionado. ¿Tú cuándo vas a...? No la lees. No, no la lees. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Porque el consumidor tiene el derecho, pues, de decir, ok, voy a firmarte, pero ¿cómo lo hacemos para que yo tenga la oportunidad de leer este contrato? Porque ahí está en los teléfonos, en los teléfonos celulares, ¿cuánta gente se mete en bronca precisamente por no leer la letra chiquita? Claro. Porque dice ahí, si tú, este, no sé qué, yo tengo el derecho de no, de aumentarte, ¿no? O si no me hablas cuando se acabó tu plan, yo voy a dar por hecho que vas a querer el otro y le continuamos. O hay quienes pagan un seguro, te ponen un extra en el recibo si es plan contratado y resulta que ahí te dice las restricciones o aplica restricciones en cuanto a la reposición del aparato, etcétera, etcétera. O las circunstancias, ¿no? Si es con violencia, si es sin violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Wow, ok. Y eso, bueno, es súper importante. Entonces, podemos, como cliente, decirle al señor, ¿sabes qué? Me salgo de la fila, dame una copia del contrato o dame el contrato, me voy a sentar aquí o me voy a ir al parquecito de aquí afuera porque no tienes aire acondicionado y voy a leerlo. Sí, la cosa es que, con independencia de que lo leas o no, a lo mejor te van a decir, es que no lo voy a modificar. Bueno, no lo modifiques, pero igual yo sé si firmo o no, ¿no? Ellos le apuestan, sobre todo en telefonía celular, a tu necesidad, ¿no? Hay más necesidad de tu parte por tener el aparato, por lo que te representa, porque ocupas estar en contacto, porque ocupas llamar, porque ocupas vender. Sí, es que necesito el 6G Ultra 1000 de París. Sí, claro. Más carísimo de París. Porque lo trae fulano de tal. Sí, bueno. Entonces, lo necesito, mi vida no es si no traigo ese teléfono. Hay un síndrome que habla de personas que no pueden estar separadas de su teléfono celular, como yo, mira, cómo lo... Bueno, pero es que a ti te están llame y llame, porque... Porque así es esto. Porque así es. Pero bueno, y más ahora con este nuevo horario que todavía acabas de llegar, de salir de la oficina y ya estás acá en el depa. Entonces, punto número uno, leer las letritas chiquitas. Así es, y entenderlas. Y acuérdense que no hay pregunta tonta, más bien un tonto que no pregunta, ¿no? Oye, y por ejemplo, el que está atendiendo ahí en el mostrador, ¿él debe estar capacitado para responder una pregunta tonta? Yo creo que sí. A lo mejor para él. Por ejemplo, relacionadas con tecnicismos del aparato o de las obligaciones del contrato, sí. Yo pienso que si hay problema o no te lo sabe responder, pues hay un superior, hay un gerente, hay un gerente en turno. Te digo porque en cuanto a la compra de productos o incluso de contratación de teléfono celular y todo eso, siempre yo he visto que hay alguien ahí, a veces hasta te atiende él sobre ciertas dudas, ¿no? Sí, yo creo que sí. La recomendación es precisamente esa, ¿no? Tener la pausa, la tranquilidad, la buena costumbre de leer. De leer ese contrato porque, sí, no estamos en la notaría que precisamente, pues sí, las letras son un poco más grandes. Y es cierto, ahí sí te dejan, este señor, lea el contrato, quiere que le traiga un café. Exactamente. Tiene todo el tiempo del mundo para que usted lo lea. Sobre todo por el tipo de obligación que vas a adquirir, ¿no? Claro. Y es peligroso. Ajá, exacto, puede ser muy peligroso. ¿Otro de los enredos que nos podemos meter precisamente por no estar con esta buena costumbre? La firma de documentos de pagarés o letras de cambio que muchas veces vienen ya como parte del contrato. Ay, de veras. Mira, hay un error que le voy a decir a través de este medio. Espera, espera. ¿Por qué no? Mira, ya se oxigenó sabrosón. Te sirvo. Ok. Me sirvo. Vamos a la pausa y platicas de este. Un sorbo y continuo. Ajá, eso. Usted sí sabe. Déjale, le doy un trago. Ahí venimos, no se vayan.